Miente, vamos a hablar acerca del programa Uno de los programas más duros Para muchos es el mejor Es el programa que tiene más número a nivel de YouTube Esto no es radio Y Ariel Santana Esto es para gente que realmente Quiera escuchar lo que está pasando Porque lo que está pasando es una situación muy delicada Y es una situación familiar Entre Don Santiago Matías Padre Y Santiago Matías, hijo Ariel Santana Y el señor Martínez Brito Martínez Brito Un abogado Un doctor licenciado Uno de los más populares abogados Que hay en estos tiempos Un tipo que a mucha gente le cae mal A mí me cae muy bien, bastante bien Soy muy seguidor De las cosas que Martínez dice De la vida, Martínez Brito tiene una vida muy bacana Un tipo de campo, a mí me encanta Mucho el campo Y yo soy Pro-Monter ¿Qué pasa? Que Martínez dio unas declaraciones Acerca del papá de Alofoque Del señor Don Santiago Matías Padre Que fueron las declaraciones Que ya terminaron definitivamente Con la relación entre Santiago Y su papá El señor Santiago Matías Padre Se retiró de las redes De manera Cuasi Oficial Tiene más de una semana Que no sube nada Su último comentario En YouTube Fue acerca de Don Ramón Tolentino Que Tolentino Tenía que irse De República Dominicana Y el señor No ha vuelto a escribir Más nada Lo dejó de seguir Ya creo que ustedes En el video anterior Ya se han enterado De que Santiago Matías Padre Dejó de seguir a su hijo Igual la señora Milagro Matías Domínguez Que también dejó De seguir a Santiago Matías Y que le dijo Ustedes saben Lo que le dijo No lo voy a repetir De nuevo Porque no viene el caso Por cierto Esa publicación Ella la borró Pero yo se la enseñé En el video pasado Y gente El problema Que había Entre El señor Santiago Matías Porque muchas personas Creen que Santiago Santiago Matías Padre Don Santi Vamos a referirnos A Don Santi Era por la situación Que ocurrió De que supuestamente Le hicieron un atentado Una situación Que Recuerden cuando hubo El problema En el 2021 Con Con aquella persona No vamos a decir Más nada Y ocurre Mi gente Si ustedes Escuchan algo La gente está emocionada Con un juego de pelota Aquí por ahí República Dominicana Ya ustedes saben Va a ganar la corona ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Que Don Santi No se fue Únicamente Por esa situación Lo del supuesto atentado Sino que también Ariel Santana Ariel Santana El mismo Que Manolo Zuna Y el Nagüero Lo hicieron salir Del mañanero del boli Porque llegaba tarde Ariel es el productor General De ese programa Ariel es un tipo Muy talentoso Es un tipo Es un tipo que yo Admiro mucho Su profesionalidad Pero Que a través del tiempo Ha tenido esa dificultad Con el horario El Nagüero Y Manolo Le cerraban La puerta De la cabina De la bacana Del mañanero Se la dejaban Con seguro Porque Ariel Quería llegar Tarde Según informó Juan Esteban El tipo Todavía lo sigue Haciendo En el programa De Stone's Radio Don Santi No quiere Saber de eso Y prueba De eso Y también De la producción De como Ariel Ha girado El programa De ser un programa Político A un programa Político Farandulero ¿Verdad? Político Farandulero Programa que para Mi está Muy bien Hecho Es uno de los Programas Para mi es el programa El mejor Programa que tiene La plataforma De Alofoque Media Group Por encima De Alofoque Radio Show Eso es simplemente Contenido Vamos a escuchar Lo que dijo Brito El señor Brito En el programa Tú verás lío ¿Verdad? En Tú verás lío Él dijo unas cosas Que a muchos Nos dejaron pensativos Y mencionó Que el problema De Don Santi Es con Ariel Vamos a escuchar Fortesía A Alofoque ¿Verdad? Tú no verás Tú no verás Tú verás lío Y lo he pensado Un poquito mejor Y lo único Que puedo repetir De eso Es que todo el que se va De esto no es radio Y ahora ve Que esto no es radio Es el canal de YouTube Número 3 Del país Que solamente Está cerca A Alofoque Radio Show Y Carlos Durán Maldato Todavía estaban Atallando Para meterse en el negocio En ese momento Quieren volver Y hay diferentes formas De tu decir Yo quiero volver Entonces Don Santi Lo que tiene que hacer Es llamar a su hijo Si él quiere volver para acá Pero que no pretenda Bajo ninguna circunstancia Querer ponernos a nosotros En contra de Ariel Santana Porque el problema De Don Santi Es Ariel Santana ¿Qué? Y Ariel Santana Es el líder De este equipo Y si él no lo sabe Si él no lo sabe Que lo vaya sabiendo El otro día llamó Al programa Lo hizo a través de Tolentino Y lo hizo a través de Tolentino Porque él sabía Que para llamar al programa Y para entrar dentro De la programación Tiene que hablar Con Ariel Santana Y no se atreve Entonces al final Yo entiendo Lo que le pasa A Don Santi Porque cuando yo empiezo A revisar Las publicaciones De Don Santi El único momento En el que él pasa De 100 comentarios Es cuando él habla De esto en el radio Eso es verdad Y si tú la quieres prender Y apagar cuando tú quieras El cuando tú quieras Es hablar de esto en el radio Miente Muy 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 fuerte Las declaraciones Del señor Martínez Berito Esas declaraciones Son las que llevan A nuestro queridísimo Santiago Matías A dedicar el programa El en vivo Que hizo el pasado viernes Hablando acerca De la situación De esto en el radio Y Don Santi Dos Don Santi No le cae bien Ariel Mire que es lo que pasa Con Ariel Santana Miente Ariel Santana Es un tipo Muy sobresaliente Pero Ariel Santana No se da cuenta Que tan importante Es él Ariel tiene un complejo Oigan Debería ser un complejo De superioridad Pero no Él tiene un complejo De inferioridad Que no lo deja ser Tan grande Como él Es Joven Un tipo que todavía está muy joven Que todavía no ha entendido Que él es muy grande Y que se tiene que dar A respetar Don Santi Se fue de esto No es radio No fue Mira yo Por cierto Un saludo a toda la gente De Estados Unidos Felicidades A todos los dominicanos Todos los latinos Que están en Estados Unidos Voy a saludar a mi gente De Lawrence Mi gente De New Jersey Mi gente De Pensilvania Toda Pensilvania Mi gente De Nueva York Mi gente De Massachusetts Mi gente De Florida De Miami Toda la zona El centro Illinois Toda la zona El oeste California Portland Washington Todo el mundazo Está saludable Gracias por hacer esto realidad Y a todos A todos los que están aquí también Gracias por todo Ahí me dijo Un amigo Un amigo seguidor de aquí Que es muy duro él Fotógrafo Que Don Santi Se había ido por una campaña Política Que él había apoyado De un señor Que ganó La Como el puesto de alcalde En ¿Qué ciudad es? Una ciudad allá En Massachusetts Massachusetts Una ciudad de Massachusetts Un condado Y que él se había ido por eso Eso es uno de los motivos Que lo animó a él Pero lo sí Sí es cierto es Que Don Santi Era el papá De ese programa Era la figura Era el control ahí Y Ariel Como productor Y talento Pero el centro El que estaba ahí En los controles El mamandongo Era él Y mucha gente Me han dicho Urbano O sea Me va a decir Urbano Pero Martín Espíritu Le está faltando el respeto Al papá del dueño De eso Recuerden Que Santiago es dueño Pero Santiago Tiene un grupo De asesores De socios Que ponen Y quitan También Claro El valor más grande Que hay en ese medio Es a los foques Santiago Matías Como él No hay nadie Pero recuerden Mi gente Que ustedes siempre Tienen que tener Algo claro De que cuando usted Se asocia Con una persona Usted no es dueño 100% de lo suyo Me pasó a mí Yo sé lo que es Esa vaina Lo de asociarse Por eso yo trato De no asociarme Con nadie O por lo menos Asociarme Con unas reglas Bien claras Y yo tener el poder Porque si yo creo algo No puede ser Que usted va a venir Y que a ser dueño De esta vaina Y a ponerme a mí Y a no trabajar Y no hacer nada Y yo darles mi dinero No Entonces Santiago Que puede hacer En una situación como esa Va a sacar a Brito Donde Brito Le está generando Su papá no le está generando Mi gente Recuerden eso Que Santiago Es un tipo Con lo que está pensando En sus números Y esto no es Realista Mejor que nunca Y Brito Ha sido un buen adherente Ahí Ha sido un tipo que Le gusta a la gente A Brito A la gente le gusta Y yo creo que Brito Gusta más que Don Santi Coño Estoy diciendo una realidad Gusta más que Don Santi La gente Ya no le estaba gustando Entonces Don Santi Estaba tocando Temas que probablemente Dentro de la producción No estaban No estaban puestos Y él tenía Su propia Él tenía Su propia Autonomía A Santiago No le importaba Eso Ariel Probablemente Sí Ariel Según lo que dicen Llega tarde Entonces Que el jefe Aquí Venga a bajarme línea A mí Que yo soy el hijo Del dueño Y soy el núcleo De esta vaina El productor general Eso hace cualquiera A cualquiera Que se decepcione Ariel Ponte palo tuyo Mi loco Que tú eres bueno Pero recuerda Que las posiciones Se dan Y se quitan Habla moreita De esta vaina